Muy buenas a todos, bienvenidos a este canal, te gustaría ser el más facherito de Gloria Mítica o por otro lado tener una skin bien mamadísima en madera 5 No te preocupes, el Tito Black tiene la solución Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana en el cual podrás ganar desde un skin normal hasta un skin épica a tu completa elección Para participar deberás estar suscrito al canal, dejar un comentario en cada vídeo con tu ID, nacionalidad, nick dentro del juego y la skin que deseas Además de compartir ese contenido en algún grupo de Facebook Realizaremos el sorteo cada semana en cada directo para que todo el mundo pueda ver públicamente quien es el ganador Así que nada más chicos, una vez comentado esto, vamos vamos dentro con el vídeo Y bueno chicos, pasamos por aquí a la que no se si será segunda, tercera o primera parte de como juega Paquito Top Global Y que la verdad me interesa mucho este duelo Me interesa mucho este duelo, la verdad, porque he casteado antes a este Top Global Paquito Está muy interesante, puede ser bueno ¡Aaaaaaah! ¡Puñetazo! ¡Primera sangre para el Paquito aunque se ha llevado! Ese Scatter, la primera sangre es para el Paquito y se la termina llevando Que por cierto, ¡hostia! No me jodas Eh, estaba ese Nathan y ese... Y esa Kadita estaba jugando antes con ellos Vale, pues serán su dúo, imagino, o sea, o su trío o lo que sea Puede matarlo, termina matando al Grok, oquito Muy buena por parte de la Kimmy Le van a entrar con todo, pueden reventar por aquí al Gusion Le van a quitar el Buff Azul Le quitan el Buff Azul, le quitan el Caramelo A punto de matar Termina matando finalmente también al Mono Dos kills nada más empezar Le roba el Buff Azul al Gusion Y pues... No sé, pero se le acaba de complicar mucho la cosa, la verdad Bueno, le va a robar el Creep Está ya al nivel 4 Eh... Sabe perfectamente 1-1 que de la torre no puede salir Si no la revientan Y bueno ¡Ojo! 4-0 que se saca la Kira aquí arriba No puede hacer absolutamente nada Eh... Va muerto, muerto Mono muerto Mono muerto Madre mía Vaya palizón se va a venir, chicos Vaya palizón se está cocinando ahora mismo Mira, le pega el nocable Mete la petrificación A tomar por culo el Gusion 6-0 Pues... Bueno Fue un placer, amigo mío Fue un absoluto placer Pero yo creo que ya El equipo rojo ha valido vergas O sea, es que literalmente Han ganado la partida en dos minutos Literalmente creo que el equipo azul O sea, el equipo del Paquito Ha ganado la partida en dos, tres minutos A ver ¿Todavía queda partida por delante? Sí Pero... Pff... Gusion es un jungla de escalado Así que... Para mí esto ya está sentenciado A ver, si no la cagan Si no la cagan Todo depende también Si no la cagan ahora Y se les va la pinza A los del equipo azul Eh... Y por cierto El Nathan este es buenísimo, eh El Nathan este es buenísimo De hecho Bueno, le van a impactar aquí Lo van a matar Nah, lo revientan Pero vaya ¡Ojo a la kill! No Era copia Era una copia Eh... El Nathan ese es muy bueno Sí, sé que lo acaban de matar Pero hacedme caso Ese Nathan es muy bueno De hecho me extrañaría que no fuera todo global Lo digo porque lo he visto en la anterior partida Y es muy bueno, cabrón Es muy, muy, muy bueno El Nathan ese es muy bueno ¡Pero ya le puede morir! Termina siendo kill Para la caganita Que termina reventando Y la Wanwan Que Obviamente Pues perfile suicidarse Contra la torre Algunos dirán Blast porque se ha suicidado Pues para no dar oro Por su kill Evidentemente Y pues bueno Una de las viejas técnicas ancestrales De suicidarte Para 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 conseguir ganar Para poder conseguir ganar Eh... Oro O para, bueno Para conseguir Obligar al enemigo A no ganar oro Bueno Le va a reventar Va a llegar el Grog Le va a hacer cobertura Sabe que está ahí Le ha visto Y ojo que le puede reventar A punto de pillarle Es muy buena la entrada del Grog Puede morirse Puede morirse el Paquito Sí, se muere La verdad 2000 de IQ Lo que acaba de hacer De hecho A ver Me extraña que no se haya dado cuenta Porque A ver Ha pasado por aquí El Paquito ha pasado muy cerca de la torre Y evidentemente pues te ven ¿No? Cuando tú haces eso Si pasa muy cerca del rango de la torre Pues la torre da visión también Entonces Pues bueno Bueno Termina matando por aquí a la 1-1 Va a poder intentar matar también al Grog La distancia de oro se reduce Bueno no No se reduce Sigue en 2000 y algo Eh Nada El Leiza Que tiene que salir de ahí Si no está literalmente muerto Lo puede reventar Termina matando al mono Y luego se muere La mano del Guglion Pero Morir matando es el mejor de los placeres Bueno Eh La carita se va a meter con todo Le va a meter el lock Hostia Vale No le ha metido el lock up Porque evidentemente con la ultimate puesta No le puedes meter el lock up Vamos a ver Intenta meterle otra cascada No le sale bien del todo Le puede intentar cazar Termina matando el Fubeus Salto tras salto Saca Esa tortuga Va a intentarlo Puede pegar un salto al Fubeus No No le da tiempo a pegar ningún salto Va a ir a por el Grog Da igual Pégale lo que quieras al Grog No lo vas a matar 100% que no lo matas Te lo aseguro Pues bueno Lo que sí va a hacer es robarle El escarabajo Eso sí que va a hacerlo En la torre de en medio Que Le saca Algo Nada Le saca un par de golpes Y ya está Nada Un par de golpes Y ya está A ver si le ayudaban ahí Creo que lo sacaba ¡No! Finalmente revienta la torre Pues vaya puños Para reventar la torre Bueno El mono se tiene que echar atrás Nada Se va a suicidar en el Nexo Se va a suicidar en el Nexo Mientras le pille Buf Jodiste Cagaste Cagaste Ahora sí que da igual que te suicides Está muerto Pues racha de bajas Mata ¡Ojo! Mata la cadita Racha de asesinatos Para el Gusion Que Empezaba muy mal Pero le puede matar Le puede matar Lo termina matando finalmente ¿Qué coño? Lleva Petri ¿The fuck? Ah vale Sí, vale Porque el jungla es el mono Joder Pues me acabo de dar cuenta Ahora aparecía el Gusion Lo jungla ¡Ojo! Le puede matar por aquí A la guagua Termina reventando finalmente El Nathan Se puede meter bajo torre El Paquito Puñetazo Puñetazo Casi lo revienta Vamos a ver Termina siendo kill Para el Paquito Que se mete debajo de la torre A matar a la mole de Grog Y le sale bien De hecho Le podría haber salido muy mal Yo lo he dicho El Nathan Bueno ya Aquí creo que le ha liado No, no, no Termina matando por lo menos Que era lo Lo inesperable Pero bueno Nada más Lo he dicho antes El Nathan ese es muy bueno Y eso que todavía no ha escalado No ha escalado Ni la mitad de ítems Pero ese Nathan es muy bueno Ese cabrón es muy bueno Hacedme caso Pero bueno Nada más Vamos a ver Que se cuece por aquí Va a venir a inflarlo A palos Va a venir a inflar A palos A Lapu Lapu Podría estar interesante Rororoa Rororoa Zorro Por cierto Ojito Se acaba de reventar Aquí a la Kimmy Hostia Pues eso se ha dado un potente Se matan por otro lado Al Gusion También importante Y pues evidentemente Llega el Nathan Y dice Venga hasta luego chaval Pim pam Y a morir Bueno Llegó el momento De la Tortuga Que evidentemente Se debería de quedar El equipo azul Se debería de quedar El Paquito 18 a 8 4.000 de oro Que le sacan de diferencia Y nada Bueno Se gasta la red A ver No hacía falta Se gasta la red Pero bueno Si se mete en la espalda Lo mata Si se mete por la espalda Al Grog Creo que lo mata Porque ya no tiene primera Ya no tiene primera Está jodido Lo mata Lo he dicho Si te gasta Y el Grog Si no se gasta la primera Yo creo que si sobrevive Pero si no no Bueno vamos a ver Ojito Termina reventando Dios Vaya entrada Le acaba de pegar Se puede morir A manos del Lapu Espérate Le va a bailar un poco Le pega Le saca Madre mía Como boxea Al Paquito Como boxea Al Paquito Le entra Le sale Te golpea en la cara Te vuelve a defender Pan Te bloquea el ataque Pan 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 Y termina saliendo Perfecto He hecho un pincel de esta jugada 6 bajas Una muerte Una asistencia Y pues nada más El Paquito aquí Dando duro Bueno se vuelve a reventar La 1-1 Lo mata 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 Y poco Y porque ha venido He tenido que tirar la ulti Grog Si no Eso no le sale bien Bueno aquí arriba Matan al Lapu Lapu Que no puede hacer prácticamente nada La Kimmy va modo ruleta Por cierto que lleva la Kimmy encima Buf Barita brillante también Y Barita de la reina del hiel Buf Que cosa más asquerosa Se tienen que enfrentar a un Nathan Con Barita brillante Y a una Kimmy con Barita brillante Dios que cosa más asquerosa Que puto asco En serio O sea Lo tiene muy jodido el equipo rojo con esto A menos que haga Grog Una entrada estelar El equipo rojo No puede ni acercarse El equipo azul Es que no puede No puede iniciarle O sea es que no Literalmente no puedes O hace muy buena entrada en Lapu Ojo Pero te lo intenta matar Podría ser buena de fuerza A tener que tirar la ulti Le va a intentar enganchar No No, no, no Si hubiera sido Astre Eso sí lo conseguía Pero este no Le vacila un poco Matan a la Wanwan en medio Eh Matan al mono debajo Pues bueno Pues nada Pues esto ya lo tienen jodísimo 26 a 10 26 kill que le sacan Se quiere pegar uno contra uno Contra él La Pulapu Que no sé si tiene la ultimate Debería No debería de tenerla todavía Pero la recuperará Ahora Pero da igual Lo suficientemente pronto Para Bueno Ahora tira suficientemente Rápido Y termina siendo Otra kill más Para el Paquito Si te baja es una muerte Una asistencia Y va a modo imparable Bueno tíralo ocultar Pero vaya que te ha visto chaval Y se escapa como quiera Se hacen al Lord De hecho ni siquiera Les hace falta En la retribución Del Paquito Del Paquito para el Lord Y joder Este es el nivel Este es el nivel Vaya paliza Le están pegando 27 a 10 Le sacan Casi 10.000 de oro Casi 10.000 de oro Al minuto 9 Así que más de 1.000 de oro Por minuto Ojo Se puede morir por aquí El Grog Vamos a ver Si les sale la jugada Ojito mata Al otro lado Al mono Pero lo que nos interesaba En esta jugada de aquí El mono ya sabíamos Que estaba muerto Pero aquí Pues tienen un problemilla Se les muere el Foveus Pero claro Demasiado daño Por parte Del Nathan Que se saca una doble Pero el Aguaguan También se saca una doble Cuidado con estos Shutdown peligrosos Que terminan siendo Demasiado peligrosos Pues bueno El Paquito va a aprovechar Para reventar La tier 2 De la top lane También cae la tier 2 De la mid lane Por inercia Prácticamente por Bueno por inercia no Por los minions Hay que decirlo con todas las letras Con los minions Que son los que más sacrifican Y los que más Y los que más hacen Eso si que van a morir Eso si que van a morir De verdad Pero bueno La inhibidora de arriba Bueno la inhibidora de arriba No La inhibidora de abajo Que termina cayendo Bueno Cayó hace ya En realidad cayó hace un poco Pero bueno Y nada 30 a 13 17 kills Que le sacan Al equipo rojo Y esto ya que lo tienen Complicadísimo Ya es que A ver son 7000 arriba Con los shutdowns Que han pillado Y tal El equipo rojo Ha Reducido considerable Probablemente La distancia de oro Pero claro No es suficiente No es suficiente Ojito Le intenta entrar con todo La entrada Del Apulapu Puede ser buena Llega el resto del equipo Le acaba de bailar A todo el equipo rojo Les ha bailado Y puede ser Que vuelva Para noquearlos Joder Que si les ha bailado Vaya Se ha comido El equipo rojo Que ha pedido Todos a por el paquito Y les ha metido Un juego de pies Que los Que los ha reventado Y bueno Aquí acaba de reventar Al Gusion Se vuelve a alargar El El Nathan Que no tiene ningún problema Pan 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 El ojito El mono Que le pueden pillar Saben perfectamente Quien es el mono Bueno Tira el palo Para volver a alargarse Y nada La 1-1 Que bueno La 1-1 Creo que no va tan mal Mueva 5-7 Joder Para como va La 1-1 Va demasiado bien Ojo Le quiere matar Al Lapu Dios No me lo creo Se mete incluso Dentro de la base Le mete Ojo El stun es bueno El stun es bueno Se puede salvar No le mata La pasiva del Windtalker Aunque el Nathan Termina Pues bueno Vengando al compañero Y sacando la kill Dios Ha sido muy close Llega escapar De ese al paquito Y me pego un tiro En las pelotas Llega escapar De ese al paquito Y me pego un tiro En las pelotas O sea Hubiera sido Una vacilada En toda regla A punto de matar Ahí al Gusio No lo consigue Se termina muriendo La cadita Pero está pegando Muy duro Por el otro lado El Nathan Que está ahí Con todo Bueno no tiene la ultima De activar Si la ultima De activar No estaría reventando Ojo Tocan aquí Me parece que hace Demasiado daño La quemadura De la balita brillante Es espectacular Se tira con todo El mono hacia adelante Vengalo con el ocultar Le puede intentar Meter el combo Se tira el mono hacia adelante Prácticamente a volar La ultima de 1-1 Que es tremendamente buena En la que termina Reventando el Nathan Va a llegar La Kimi Para echarle una mano Para darles cobertura Para que puedan salir Los compañeros de ahí Y eso sí Cuanto de oro De diferencia Ahora 6.000 Mucho cuidado Mucho cuidado Mucho cuidado Porque Con el marcador Tan reducido Esto les puede salir mal Vale Se va a esperar aquí Y pues depende De lo que hagan ahora Está el paquito Aquí aguantando Tiene que matar a la 1-1 Lo sabe Tiene que matar a la 1-1 Se la va a meter ahí Le pegó un puñetazo La manda directamente Al cielo Con los angelitos Matan a la Kimi Aquí el paquito Golpeando 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 A todos Al paquito Se puede intentar Meter de nuevo Puede intentar Matar a la gusión Matar a la gusión Lo quito Puede ser otra Tripleta de la jipeta No Asesinato doble No Tripleta de la jipeta Tripleta de la jipeta Bueno No es maniaca Es maniaca De las maracas Es maniaca Aunque no se la han contado ¿Por qué? ¿Por qué no se la han contado? What the fuck? ¿Por qué no se la han contado? No lo entiendo No lo entiendo De verdad No lo entiendo ¿Por qué no se la han contado? No tiene sentido Si le daba tiempo de sobra ¡Ojito marianca! Pues nada Pues en fin Ahí el paquito GGG Que se termina llevando el paquito Y MVP 100% 100% que el MVP es para él Y bien merecido ¡Ah no! ¿Para Kimi? ¿Qué dices? Pues nada chicos Pasamos al siguiente ¡Muy buenas a todos socios! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Verdad chicos? Yo tengo por aquí Como juega top global paquito En esta season 27 Y bueno Hemos empezado aquí Con pequeña trifurca complicada Podría morir Si termina muriendo La rubi Sin ningún problema Para intentar perseguirle Va a llegar paquito Paquito Llega paquito Llega mani Paquiao Por la espalda Querido reventar A esa Yif Que casi lo consigue Le baja mucho en la vida Alfredo Aunque espérate Tiene que tener problemas ahí Le golpea Y termina saliendo Rápidamente Así que bueno Vamos a ver El boxeador más duro De la tierra Del amanecer Y bueno Partida complicada De momento Para el equipo azul 9 a 9,7 De farmeo ¿Eh? ¿Cómo la ha matado? ¿La ha tenido que matar? ¿Cómo la ha matado? ¿Qué ha pasado aquí? Espérate Que viene de la trifurca Pueden matar al Nathan Le queda poquísima vida Si le pega una pasiva Lo mata No lo consigue llegar Y pues nada Termina siendo trifurca favorable Para el equipo azul Paquito que está por ahí Pegando puñetazos Y abajo Que tenemos un Un glue Contra un yuzón Bueno Joder madre mía ¿Cómo pega? ¿Cómo pega? ¿Cómo pega? Dios Que rápido Pega este bicho Bueno El Kufra Se pasa de vergas Y cuando te pasas de vergas Pues terminas comiendo Vergotas ¿No? Y bueno Cositas que pasan ¿No? Bueno nada más Vamos a ver Ojo le quiere pegar a la rubí Le quita la mitad de la vida Lo puede matar Un básico más Y la mata Activa El sprint Para no morirse Termina matando El Moskov Aquí al Nathan Que se queda sin recursos Vamos a ver Le puede pegar Un auténtico putazo Se puede pegar Eso sí El cuaderno de la muerte Puede ser mortal Le golpea No Termina pillando En el Fredrin Era muy buena Pero joder El Fredrin también está jugando Nivel God La verdad Bueno El papucho Se echa atrás No tiene la retribución Ahora mismo Bueno el paquito Va ahora Una baja Una muerte Una asistencia No va ni tan mal Pero bueno Joder Lo primero que hemos visto De él es una muerte ¿No? O sea No la primera kill Pues bueno Se va a llevar la tortuga Debería desear sacarse Sin problemas Ahí está Vamos a ver Al paquito Como sigue avanzando De momento Se gasta la retribución Para sacarse más rápido El bufo rojo Y pues vamos a ver Si rota al medio Porque tiene pinta De que quieren Asediar Le puede meter Vale Buenísimo Te viene pillando La if No la consigue matar Se escapa Con el flicker Va a llegar a la espalda A la botlane Va a intentar pegar aquí No le va a salir demasiado bien Y tenía que haber rotado a mid Porque hubiera sacado Kill Asegurada Y ahora pues no se lleva Absolutamente Nada Pues bueno 5 a 7 De momento A favor del equipo azul Nuestro Querido paquito Que de momento No está encontrando El camino De la victoria Le saca de momento Oro Ese fredrin Y pues se le va a complicar Mucho la cosa Veremos hasta que punto Pero se le va a complicar De momento Ojito Racha de asesinatos Arriba Joder Como va ese mosco La if Va por la espalda La if Va por la espalda Le quiere pillar Le mete la retribución de hielo Para ganar tiempo Le mete un castañazo Manda a la if Directamente Noqueada La lona Y esto que va a ser Ahora si La primera Kill Por parte Bueno de este paquito Que vemos En esta grabación Ojo Se puede haber encontrado De frente a la ruby Cosa que finalmente No pasa 7 a 7 Empate Aunque el equipo azul de momento Va ganando En algo más de oro Obviamente por la torre Que acaban de sacar No va a estar el mosco Ah vale El mosco se lleva a ser No le pueden cazar Le pueden cazar Le pueden cazar Le pueden cazar Puede ser buena 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 Puñetazo Del paquito Saca la kill Y encima va a sacar ahora La torre de medio Que es la más importante Eso sí Neiza va a tirar la última Para reventar arriba la torre Sin ningún problema Limpia muy rápido Paquito que va a intentar Entrar por la espalda Paquito que va a intentar Noquear Paquito que va a intentar Noquear Pues no, no, no No intenta noquear Se va directo A la tortuga Que la va a intentar sacar Eh... Life que debería de llegar A tiempo Espérate Vamos a ver Que se lo lleva Se lo debería llevando Finalmente El paquito La tortuga El golpe Izquierda Derecha Termina siendo más rápido Por parte del boxeador Y el papucho Pierde Esa oportunidad de oro De sacar la tortuga Y bueno Además ahora sí que sí Le saca Más de 2000 de oro El paquito 3 a 1 Bueno ya lleva el rugido maléfico Así que Uff Con rugido maléfico ya Cada golpe va a penetrar Pero de verdad Bueno Golpea aquí en medio Se va a meter con todo Se termina muriendo la cagura Lo destapa contra la pared Pero no va a ganar suficiente tiempo Le van a golpear aquí Al Pobre Kufla Se termina muriendo el Roan Va a intentar entrar Aunque ya de tiempo Están 5 jugadores Del equipo rojo Literalmente golpeando El glue Que se va a meter en el cuerpo De El Hostia Hostia ¿Se lo quita de encima con la ulti? ¿O es cosa mía? Ah bueno no También Rui Es verdad Se había olvidado Pues bueno El Paquito que intenta entrar por la espalda Ya lo creo que lo va a tener complicado Va a intentar matar a la Y Va a tener que escapar ahora No Lo van a pillar entre todos Lo dejan directamente Clamado en el sitio Y skill Para el Neizan Y mucho cuidado con la skill del Neizan Que esto puede ser Muy problemático Para dentro de De un ratito ¿No? Bueno el Moskov va a aprovechar Para sacar una torre Puf Es que a quien se le ocurre Es que te tumba una torre En 3 segundos Moskov Literal ¿Eh? Ha tardado 3 minutos Y ojo Acaba de reventar a la Ife aquí en medio Vamos a ver Cagura Se termina muriendo A manos del Fredrin Pero bueno Eh vamos a ver Pueden golpear aquí Lo están para contra la pared Matan al Neizan Le sacan el shutdown Uf Esto ya ha sido un problema ¿Eh? Esto ya es problema Y tapar el equipo rojo Este shutdown que acaba de sacar Ojito Le puede pegar con todo Al Fredrin Que está perdiendo muchísima vida Moskov que puede matar a los dos Puede incluso matar A los tres Puede sacarse una triple Aunque aparece por aquí El paquito Golpe, golpe, golpe Y kill finalmente Para el Moskov Que se sacan dos shutdown seguidos Y se coloca con la friolera De 7500 de oro Y pues vuelve a tener La dominancia El equipo azul En cuanto a oro Y de hecho Podría plantearse Bueno, más que plantearse Podría hacerse el Lord Sin ningún problema Ha muerto En muy mal timing Ese Fredrin Ahora mismo va a pagar el precio Y pues bueno 3 bajas, 2 muertes 2 asistencias de momento Para nuestro querido Paquito Con este buff Que por cierto Ha sido Ha estado Está ok Está ok el buff De hecho ya Algunas partiditas Se le hemos visto ya En la MPL al Paquito No muchas No tantas como para que sea Ultra Gigameta Como antes Pero Serán suficientes Pues bueno Heitogan De partirle la cabeza Al Juzon Se va a meter con todo La anzada del Kufra Es muy buena Pero no hay nadie Para seguir en la jugada Cuadrilátero de la muerte Por parte de la IF Y termina siendo jugada Más favorable Para los jugadores Del equipo rojo Que del equipo azul Aunque eso es Moscó Va a aprovechar Para reventar esta torre Y sí Se lleva Una inhibidora Así que esto No le sale nada Worthy a los chicos Del equipo rojo Va a aparecer la ruby Por aquí Que por cierto Que build lleva Vale lleva Sí La igne Tal Sí Lo típico En fin Vamos a ver Cómo le va Ahora A los chicos Del equipo azul Y bueno Golpea por aquí Golpea por allá Le cae castañazo El Paquito Que tiene que pelear Uno contra dos Sin camiseta Vamos a ver Si consigue escapar Pillar el escudo Buenísima La Kagura Que entra El momento Perfecto Y esto Que va a ser Kill Para Kagura Y para Kufra Que joder Vaya baiteito Les ha pegado El Paquito Todo hay que decirlo El baiteo que les ha pegado Ha sido mortal Pues bueno Se echan atrás Ojito Acaban de pillar Bueno El Gloo Se termina muriendo A manos del Del Leitham Vamos a ver El Yuzon Quiere entrar con todo Ni siquiera le da tiempo El Moskov Directamente Lo borra Le quita Y le desinstalan El Mobile Legends Del juego Le mete El Omnio y Arena Y para allá Que lo manda Bueno El Moskov Que va a Bullsicópata El Moskov Está lo mismo Literalmente Imparable Y nada Pues vamos a ver Como Como sigue Como sigue Todo esto Como sigue Como sigue La vaina bacana Bueno Por cierto Que Vale Tiene varita de hielo Ostia Se ha hecho radiante La La Eve A ver No se si es la mejor De las opciones Con una Eve Hacerte radiante Bajo mi punto de vista Espérate Quiere empillar al Moskov Parece ser que lo puede empiar Ahora Baiteo Entra con todo La cagura Lo bloquea Puede matar al Frederick Se termina muriendo A manos del Kufra Llega el Leitham Con todo Va a llegar Paquito 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 Puñetazo Que le pega Leitham Casi lo mata Ahora si que si lo termina Matando Se pasa al viento Naturaleza Por el forro De las pelotillas Se puede meter En la espalda De la Eve Para engancharla La tiene que La hecha hacia atrás Golpetazo Que le pega Doble noqueo Por parte del Paquito Que pueden tirar directamente Al Leitham Pueden acabar la partida GG para el Paquito GG para el equipo azul Y pasamos Al siguiente Y bueno chicos Pasamos por aquí A la segunda parte De como juega Paquito Top global En esta season 27 Ojitos Encuentro de Hayabusa De enfrente Lo puede reventar Un golpe Se le escapa Nooo Se le escapó Se le quedó Dios Mira la vida que tiene Mira la vida que tiene Dios Uff Que mal Y que mal Y que doloroso Por cierto Que mal Y que doloroso Bueno Ehm Pues nada Vamos a ver Ehm Como continúa esto Iba de momento 1-0 Ahora va 1-1 Se muere Se muere Se muere Se muere Se muere Se muere No se muere No se muere No se muere No se muere Dios no me lo creo No me lo creo En serio tío Que coño que va a hacer el Moskov Se puede morir Si tiene que ejecutar Lo mata Ahí está Pues bueno La tortuga que debía ser Para Hostia Te lo ha dado Muchas gracias Con el De esto Ditadori Con la voz Ditadori Bueno La tortuga Debería ser Para él Sin problemas O sea Un Hayabusa Nunca debería pelear O nunca Creo que vaya a pelear Las dos primeras tortugas Hombre Si es un Hayabusa Inteligente Quiero decir Si es un Hayabusa Bueno De verdad Ehm Nunca va a ir a pelear Al mínimo Las dos primeras tortugas A menos que enfrente Tenga algún link O alguna cosa así Con un escalado Muy grande Voy a intentar pillar por aquí Al Aldous No termina llegando Así que Por nada Eh Va a aprovechar Para sacarse El bufo rojo Y También ahí El Osito Esperate Le acaba de volar En mil pedazos La cadita Que no le deja Títere sin cabeza Esperate Le mete ahí la cascada Llega aquí El Chou Que puede hacer magia Le pega la patada Al Hayabusa Para evitar Que revienta A su compañero El Kufra Que evidentemente Aquí está Eh Bueno Imagino que sabrá Que está ahí ¿No? Golpe golpe Bueno Espérate La Natalia Que vuelve a matar Arriba A este Bueno Este Hayabusa No Este Moskov El Hayabusa Que aparece por ahí Que intenta meter cabra Pero no hace nada Bueno El Paquito Por aquí Se dedica A limpiar Que bueno Al menos En oro Le va sacando oro Al Hayabusa Así que Creo que el Hayabusa Debería dedicarse Un poquito más A limpieza de jungla Porque creo que los ranqueos Le están haciendo perder Quizás demasiado tiempo ¿No? Bueno Llega el momento De hacerse el buff azul Eh Lo sacan Por el otro lado Vale Acaban de reventar A la Eudora Que no puede hacer nada Joder La que le está pegando Literal La que le está pegando La cadita Literal Está siendo Un auténtico show Se podría morir Si Se pone el clip por ahí Se mete con todo Vale Perfecto Y nada Esto que sale A pedir de boca Bueno Bien Vamos a ver La cadita Si se la ha encontrado Se la ha encontrado de frente Se va a meter por el bufo rojo La cadita La que han de pillar La terminan estampando Porque no le da tiempo Absolutamente a hacer nada La Natalia Que va volando Mega asesinato Se va a tirar Sabe perfectamente Que si se tira aquí Para empezar Se mete debajo de la torre Y segundo Lo van a explotar 100% Pues bueno Se lleva el osito De El Hayabusa 2600 Poco broma Poquito a poco Le va sacando cada vez Mucha distancia De oro Hayabusa Espérate Lo pueden pillar Puede ser buena Le tira la retribución Ha estado a punto De matar A ese Aldous Le ha faltado El pelo de un calvo De hecho creo que la ha tirado Hasta la retribución Se la ha tirado ¿Verdad? Si la ha tirado Hasta la retribución Pensando que lo mataba Pero lo mataba El Hayabusa Aquí le fuerza A tener que tirar Las sombras Se va a meter Nah Se mete con la oleada De minions Y ojito que puede cazar Aquí al Hayabusa Si se echa para atrás Saber también que está muerto Así que tiene que aprovechar Le pega golpetazo Mata al ninja El boxeador Mata al ninja Lo noquea Y otra kill más Para el Paquito Que lleva dos bajas Una muerte Cero asistencias Y Y del equipo rojo ¿Quién va bien? Ah bueno, sí El Kufra El Kufra El Roam Pues bueno Se iba a tirar a por el Paquito Yo creo que ya se le han quitado Las ganas Evidentemente ya No llegas Oh Bueno, vale Revisa por ahí Lo que hay en el bus La cadita Se quiere golpear Contra el Kufra Puede ser buena Finalmente nada No termina pillando a nadie Y se mete con todo La Natalia No le sale demasiado bien La jugada Y pues bueno Vamos a ver Pam, 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 pam Eh Va, se va para base Y arriba Que están intentando acusar Intentan pillar Al Hayabusa No lo consiguen Se podría meter aquí Con todo No, no Además la Eudora va muy pocha La Eudora va 1-3 Y joder Para que pille escalado suficiente Creo que le queda Bastante rato Además le está Capeando durísimo La cadita Bueno 4100 de oro Que tiene aquí el junglita De hecho tiene más Ojo, ojo Termina reventando Al Moskov Y encima el Hayabusa Que se le va la ultimidad Y a la oleada de millos Termina muriéndose Finalmente Seudora se quiere meter Con todo debajo Buenísimo El Noca Por parte de la cadita Podría intentar reventar Al Kufra Le queda poquito Uy A punto de pillarle Finalmente Sin racha de asesinatos Para el Paquito El boxeador legendario Que pega puño Tras puño Y además Otra kill más Que se lleva Pues bueno Paquito va a modo diablo No, no, no No puede Como se muera me río Uf Pues casi Pues casi se muere De hecho Pues casi se muere Bueno, se tiene que maquear Abajo Termina sacando la torre Finalmente Después de un buen rato Cuatro bajos Una muerte Una asistencia Madre mía Pues lo acaba de matar Otra más Para la Natalia Rohan Que joder La Natalia Rohan Bien jugada Es todo un placer La Natalia Rohan Bien jugada Es todo un jodido placer Ver eso Me encanta Me flipa Bueno Termina reventando Por aquí La Natalia Rohan Bueno O sea Aunque se va a llevar El Hayabusa En este caso Dos a tres A ver Tampoco va tan mal El Hayabusa Creo Como podía parecer En el inicio Ojo Se mete con todo El Kufra Muy buena la entrada Eso sí Vamos a ver si le siguen Tira la ultimate Ya La acaba de maletear Por completo La ultimate La carita es una auténtica Tocada de huevos Sacan la kill sobre el aldo Ojito golpe Golpe No En la izquierda A derecha No terminan Cajeando De la manera más correcta Se le va a meter Dios No me lo creo La Eudora Le acaba de tirar Un Sturm Madre mía La Eudora Se puede morir Si Se termina Mira cuando la he visto Cuando le he visto A la Eudora Tirarle el Sturm Al bufo azul He dicho nada Eudora pochísima Nada más Que por tirarle El Sturm Al bufo azul He dicho nada Esta Eudora Va más pocha Esta Eudora Va más pocha Bueno en fin Se mete aquí Con todo La ultimate De laiza En la tira Termina sacando Ahí todo El Flush Termina reventando Al Moskov Ahora sí que sí Espérate Buenísimo Puede ser bueno La entrada Tira la última Y le saca La inmortalidad Eso sí Le explota finalmente La Eudora Pero muere a manos Del Neizantino Y les está reventando El culito Cuatro bajos Una muerte Tres asistencias De momento Que se está marcando Nuestro querido Paquito Y arriba Bueno se ha tirado El viento de naturaleza Se la ha gastado ya Así que mucho cuidado Que te revientas Paquito se posiciona En la espalda Intenta pegarle Bueno pues no Pues te la lleva tu Cufra Venga Si no te la lleva uno Se la lleva otro Ojo le pega aquí Al Moscón un poquito Le tantea Le marca un poco Ahí Y el Cufra que se tira Va a pillar a Natalia Pues no No le pilla Simplemente no le vale para nada El Neiza le revienta la torre Se puede largar Eso sí Van tres personas detrás suya Aunque creo que se escapa Creo que debería de escapar De hecho Nada Se echa hacia atrás Y listo O bueno Se va a encontrar de frente Al Aldous Le va a golpear Le mete un poquito de loca Cuidado Cuidado Paquito Se tiene que escapar Le mata con la ulti Nah Lo matan al Paquito Se pasó de vergas Metiéndose debajo de la torre Y más El Aldous Que creo que va con algo de defensa Sí, claro Va con algo de defensa Yo no me hubiera metido debajo de la torre La verdad Pero bueno Nada más El Buf Azul Que tiene pinta de que se lo van a quitar Está todo el mundo alrededor Bueno, le revientan Bueno, por cierto Lleva varita brillante a todo esto Es importante Lleva varita brillante Es uno de los ítems Que me llama mucha atención con Nathan Pero nunca he llegado a utilizar Porque creo que a lo mejor Es más rentable utilizar otros Pero bueno Está ok Vamos a ver Se mete en... ¡Ojo! El Hayabusa que intenta Termina muriendo desde el Kufra Lo va a reventar el Moscou Lo tritura literalmente el Nathan Y esto ya que empieza a ser Muy favorable demasiado Al equipo azul Que le saca ya 10.000 de oro A los chavales del equipo rojo Le intenta pegar la patada Se podría morir el Aldous Van a golpear directamente Al Nexo Podrían terminar Terminan GGG Y pasamos al siguiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!